Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a este ciclo organizado por Sedóptica Mujeres en Óptica y Fotónica, titulado Hablan las Socias. Mi nombre es Martina Delgado y voy a actuar como moderadora en esta sesión, soy de la Universidad de Valencia. Y bueno, quería presentaros un poco primero este ciclo. Al final lo iniciamos desde el Comité de Mujeres como una actividad transversal que integrara a todos los comités de Sedóptica y que nos permitiera a la vez poner en marcha uno de nuestros objetivos, que es la visibilización de las mujeres que están haciendo ciencia en nuestra sociedad. Entonces pues nos ocurrió eso, que invitar a los comités, bueno, pedirles su participación, invitar a los comités a participar aquí y de manera que ellos nos propusieran una de sus socias, una conocida o una científica que quisiera contarnos lo que hace. Esto al final lo que se trata es de hablar del trabajo que hacemos las mujeres y de darle valor a ese trabajo y reconocer la autoría femenina de esa ciencia. Entonces, bueno, pues hasta el momento hemos tenido una charla de color, una charla, bueno, de comité de color, una charla de comité de espectroscopía. Podéis ver las charlas que se hicieron en esos días subidas en el canal de YouTube de Sedóptica. Y hoy vamos a tener con nosotras a la profesora investigadora Sonia Martín López, que viene por parte del comité de optoelectrónica. Esta, como digo, ya es profesora investigadora en la Universidad de Alcalá. Su grupo de investigación se llama GRIPFO, es el grupo de ingeniería fotónica. Y, bueno, pues como Sonia también nos va a contar un poco qué ha sido de su vida hasta hoy, pues voy a dejar que ella misma se presente en el resto de su trayectoria, actividades, etcétera. Muchas gracias, Sonia, por participar. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarme, a mis compañeros del comité por proponerme para la charla. Para mí es un auténtico honor y placer poder participar en este ciclo de seminarios, que me parece una iniciativa tremendamente interesante. Como comentaba Martina, yo actualmente soy profesora e investigadora en la Universidad de Alcalá. Bueno, circunstacionalmente coordino el grupo de ingeniería fotónica de la universidad. Somos un grupo de un tamaño pequeño en el que tenemos varias líneas de investigación, así es que somos pocos y muy repartidos. Yo, en particular, me dedico al estudio y desarrollo de sensores, especialmente sensores distribuidos, de los que se conocen como sensores distribuidos fibra óptica. Pero, bueno, en el grupo hay gente que trabaja en otros ámbitos de la fotónica, como en el desarrollo de materiales particulares solares, otro tipo de sensores puntuales. Como digo, somos pocos y repartidos. En cuanto a mi trayectoria, bueno, pues es bastante, no sé si llamarla atípica, porque yo actualmente me dedico a la tónica, a la tecnología electrónica, pero originalmente mi formación, mis estudios de licenciatura de aquel momento son de matemáticas. Yo estudié licenciatura en matemáticas y después tuve la gran suerte de que me ofrecieron hacer una tesis doctoral, pero en algo que no... y quizá inicialmente tenía que ver con las matemáticas, pero que enseguida dejó de tener mucho que ver con las matemáticas y empezó a tener mucho que ver con la física aplicada o incluso la infinitiva. Esta tesis la realicé en el Instituto de Óptica del CSIC, bajo la dirección de Pedro Corredera y de Miguel González, que muchos los conoceréis, y bueno, pues después de una licenciatura en matemáticas resulta que me doctoré en la Facultad de Físicas con una tesis, como digo, muy aplicada, muy de física aplicada. A partir de ahí, pues tuve bastante suerte y conseguí financiación. La tesis la hice ya con una financiación pública del Ministerio, una beca de FPI, pero luego en mi etapa postdoctoral pues tuve la suerte de ir consiguiendo financiación postdoctoral, también de convocatorias públicas, distintas convocatorias a las que participé, pues consiguiendo esta financiación. Tuve dos contratos postdoctorales, un I3 postdoctoral que se llamaba entonces, un contrato Juan de la Cierva, y finalmente conseguí un contrato Ramón y Cajal, que fue quizás el contrato que me abrió definitivamente las puertas para poder seguir en el mundo de la investigación, en el mundo académico. Toda mi etapa predoctoral hasta el Ramón y Cajal la desarrollé en el CSIC, en distintos institutos, y cuando conseguí el contrato Ramón y Cajal pues vine a la Universidad de Alcalá. En realidad vino unos meses antes, pero digamos que fue el momento en el que me incorporé a trabajar en la Universidad de Alcalá, y desde entonces pues aquí estoy. Ahora mismo ocupo un puesto de profesora titular en la Universidad. Y creo que con esto más o menos he resumido mi trayectoria profesional. Siempre he trabajado con fibras ópticas, no siempre en sensores, pero siempre con fibras ópticas. Y hoy os quería comentar, os quería contar un poco uno de los temas en los que ahora mismo estamos dedicando más esfuerzos en la parte del grupo de investigación que nos dedicamos a los sensores distribuidos, que está relacionado con el uso de los tendidos de fibra óptica submarinos para obtener información de lo que está pasando en el fondo de nuestros océanos. Y por eso la charla se titula ¿Qué es lo que podemos saber? ¿Qué es lo que podemos aprender o conocer de nuestro planeta usando los cables de fibra óptica submarino? Bueno, ya os voy a anticipar, os voy a hacer un poco de spoiler, pero os voy a anticipar que la aplicación que a día de hoy parece que está siendo como más atractiva para la tecnología de la que yo os voy a hablar hoy es el entorno sísmico, ¿vale? Es la detección de eventos sísmicos. Bueno, los eventos sísmicos normalmente se monitorizan, se registran utilizando una tecnología bastante desarrollada, bastante conocida, que son los sismómetros o algunas variantes de este tipo de tecnología. Son estaciones sísmicas que son, pues eso, estaciones, es decir, que están ubicadas en lugares muy concretos del planeta. En esta imagen que veis aquí, todos estos puntitos rojos representan una estación sísmica de las que están desplegadas a día de hoy. Entonces, bueno, podéis observar que hay muchísima concentración de este tipo de infraestructuras en tierra y, sobre todo, en lugares del planeta, digamos, las zonas más ricas del planeta, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa, muchísimos. Pero, si os fijáis, tenemos muy poquitos, muy poquitos puntos rojos, muy poquitas estaciones sísmicas en los sismos. Bueno, como podéis imaginaros, el tener que registrar estos eventos sísmicos en estaciones que están ubicadas en lugares muy concretos tiene bastantes limitaciones. Primero, que es necesario instalar, hacer una instalación específica. Segundo, que, bueno, estos instrumentos son bastante caros, por eso no se despliegan en determinadas regiones del planeta. Después, que requieren que nos ocupemos de la instalación de cada uno de los puntos rojos del mapa, de cada una de las estaciones sísmicas. Luego, si están ubicadas en zonas remotas, en zonas que no son urbanas, necesitamos preocuparnos de cómo alimentar esta instrumentación. Necesitamos recoger la información que se registra, necesitamos transmitir de alguna manera los datos. Muchas veces hay que ir, físicamente, al lugar para recoger los datos. Necesitamos, para poder tener una información completa, necesitamos muchas veces utilizar información registrada en varios puntos. Y eso implica que todas las estaciones o varias estaciones deben estar sincronizadas entre sí. Y esa sincronización requiere unos mínimos de precisión. Normalmente, si estamos en tierra, se recurre a señales GPS, pero si pensamos en estaciones que están en los océanos, que no están en superficie, que están en el fondo de los océanos, no tenemos esa herramienta, no tenemos GPS submarino. Así es que, bueno, pues vemos que la actividad sísmica sí, se registra y se registra de manera bastante completa, pero no tanto como sería deseado. Para contrastar con la figura anterior, os quería mostrar esta animación, que es una animación sacada de Instagram, en la que veis todas estas líneas son, son, representan cables de fibra óptica que están actualmente desplegados, extendido de fibra óptica. Voy a darle otra vez. Entonces, veis que al contrario de lo que pasaba con las estaciones sísmicas que estaban localizadas fundamentalmente en tierra, pero aquí solo está representado lo que hay en los océanos, pero en este caso sí que tenemos, tenemos mucha infraestructura en los océanos. Voy a poner ahora una una imagen estática que básicamente representa lo mismo. Todas estas líneas representan despliegues de cable de fibra óptica. Estos despliegues evidentemente están instalados con el propósito de comunicar, de transmitir información de unos continentes a otros. En absoluto, estos despliegues se han realizado con propósitos de monitorizar absolutamente nada. pero claro, cuando vemos el mapa con los puntitos rojos y nos surge esta inquietud de uff, qué pasa con los océanos y después vemos este mapa con tanta línea por los océanos, nos surge la pregunta de bueno, y no podríamos resolver esa falta de infraestructura, esa falta de información que tenemos ahora mismo porque las estaciones sísmicas están donde están con el uso de estos despliegues de fibra óptica, bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es que al menos podemos intentar ayudar, podemos intentar aportar información de la que ahora mismo no se dispone haciendo uso de estos despliegues y ahí es donde donde entran en juego los sensores de fibra óptica, ¿vale? Los sensores de fibra óptica si hacemos una especie de puesta en contexto o de revisión de cuál es la situación a día de hoy de los sensores de fibra óptica, podemos decir que los sensores de fibra óptica pues es algo bastante conocido, desde hace mucho tiempo se desarrollan sensores de fibra óptica, de hecho tenemos conferencias internacionales muy famosas, dedicadas exclusivamente a este tema, a los sensores de fibra óptica, pero es verdad que durante los primeros sensores y quizá los más utilizados, los más extendidos, los más conocidos, son sensores que requieren el tratamiento específico de la fibra óptica para convertirla en un sensor, ¿vale? Para convertir este elemento en un sensor y darle un uso diferente al uso para las fibras que es para transmisión, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo conoce sensores de fibra óptica como pueden ser los giróscopos que son tecnologías muy consolidadas, muy conocidas. Hay otras tecnologías que ya tienen bastantes años y en algunos casos también están empezando a ser tecnologías consolidadas que utilizan la fibra óptica como elemento transductor sin necesidad de modificarlo. Y esto es lo que se conoce como los sensores distribuidos, los sensores distribuidos de fibra. Son sensores en los que simplemente conectando unidades que se llaman interrogadoras a los cables de fibra óptica es posible transformar esos cables de fibra óptica en elementos transductores, en puntos sucesivos de medida. Un momento de la historia quizá relevante para poder decir que esta tecnología de sensado distribuido empezó a ser vista con mejores ojos por parte de los usuarios finales fue la aparición de las comunicaciones coherentes. Con la aparición de las comunicaciones coherentes los cables de fibra óptica se convirtieron en cables sensibles prácticamente de forma natural sin necesidad de que se le hiciese ningún tipo de modificación sin necesidad de realizar instalaciones específicas ni fabricar fibras específicas para propósito de sensado simplemente utilizando las fibras de comunicaciones y prácticamente ahora veremos que no tan fácil pero prácticamente utilizando las señales o señales muy parecidas a las que se utilizaban en las comunicaciones en las comunicaciones coherentes. Bueno, ¿cómo funciona esto de los sensores? ¿Por qué la fibra óptica se puede convertir en un elemento sensor en toda su longitud? Bueno, por la fibra óptica todo el mundo sabe que lo que viaja es luz la luz es una onda electromagnética que bueno, pues tiene amplitud tiene fase y tiene polarización estos parámetros se pueden ver afectados cuando la fibra óptica es perturbada de alguna manera en particular cuando las condiciones ambientales que rodean a la fibra óptica se modifican Claro, antes de las comunicaciones coherentes ¿qué es lo que se podía observar? Pues básicamente se podían observar cambios de amplitud cambios de intensidad de la luz que se propagaba por la fibra óptica perturbaciones que a las que estuviese sometida la fibra óptica como vibraciones deformaciones cambios de temperatura podían llegar a provocar alguna variación en la amplitud de la señal que se propagaba por la fibra óptica pero esto era muy complicado muy complicado básicamente por dos razones primero porque las perturbaciones van a ser pequeñitas y por tanto los cambios de amplitud van a ser muy pequeñitos y por otro lado pensar que los cables de fibra óptica que se pretenden utilizar o que se puede tener más interés utilizar son cables de fibra óptica que se han diseñado precisamente para ser inmunes a cualquier tipo de perturbación ambiental con lo cual por la estructura propia del cable no tenemos el transductor óptimo para poder recoger información de lo que ocurre alrededor del cable digamos que tenemos una guía que está lo más aislada posible de cualquier perturbación externa para que nuestra señal se propague sin distorsionarse por cambios de apertura o cosas parecidas ¿no? con lo cual bueno sobre el papel sí se puede sensar poco y mal pero en la práctica pues prácticamente podríamos decirte en cambio la polarización y la fase son dos características de la luz que se ven un poquito más se ven afectadas un poquito más que la intensidad pero claro sin recurrir a la comunicación coherente sin recurrir a propagación de señales coherentes por la fibra no podemos obtener información de esto ni de la polarización ni de la fase y es por eso por lo que yo decía que las comunicaciones coherentes han abierto la puerta a las aplicaciones de los sensores distribuidos de fibra óptica poder desarrollar sensores que verdaderamente se puedan aplicar en instalaciones en instalaciones reales bueno ¿y por qué la polarización y la fase realmente nos pueden dar información de lo que ocurre en el entorno de la fibra óptica? bueno en concreto la fase la fase de la señal va a variar a medida que la señal se propaga por la fibra óptica va a variar si se produce variación de la frecuencia o el índice de refracción del medio el índice de refracción de la fibra ¿qué quiere esto decir? bueno pues que si la fibra se ve sometida a un cambio de temperatura o deformamos longitudinalmente la fibra este índice de refracción se va a ver afectado y por tanto la fase de la señal también por eso es posible utilizar la fibra óptica como elemento transductor para detectar strain variaciones relativas deformaciones relativas de la fibra o temperato claro con las comunicaciones coherentes como digo al transmitir información coherente tenemos información de la fase como tenemos información de la fase podemos decir ah bien pues ya está ya tenemos un sensor directamente ¿no? miramos la señal que recibimos y vemos perturbaciones de fase y podemos tener medidas de temperatura bueno no es tan fácil no es así de directo ¿por qué? pues porque las fuentes de luz que se utilizan para comunicaciones coherentes son coherentes pero tienen unas estabilidades unos ruidos de fase unas anchuras de línea unas estabilidades bueno que tampoco son demasiado exigentes ¿no? tampoco son demasiado elevadas y imaginaos que si nosotros queremos medir cambios pequeños en la fase por cambios en el índice de refracción cualquier cambio en la fase tenga el origen que tenga lo vamos a poder confundir con algo que ha hecho cambiar el índice una perturbación externa que ha hecho cambiar el índice de refracción por ejemplo si tenemos un láser que tiene un ruido de fase que se está moviendo un poquito ese ruido de fase esa inestabilidad en la frecuencia del láser se va a confundir con perturbaciones que experimente la fase de la luz que se propaga por la fibra debido a perturbaciones externas cambios de ambiente por tanto para que verdaderamente podamos desarrollar este tipo de sensores necesitamos fuentes de luz que no solo emitan diferentes sino que también sean estables en frecuencia tengan una estabilidad bastante elevada entonces bueno pues hay que desarrollar digamos elementos equipos ad hoc para interrogar las fibras súbricas a pesar de que sí que podemos tener información de la fase en las comunicaciones coherentes en cuanto a la polarización bueno pues un poco lo mismo podemos tener información de la polarización pero claro esta información la vamos a obtener a partir de la birefringencia pues de referencia a distintas orientaciones de polarización ven índices de refracción ligeramente distintos entonces bueno pues ahí también tenemos en juego el índice de refracción de la fibra si se produce un cambio de índice de refracción por alguna perturbación externa se va a producir un cambio en la birefringencia y podríamos llegado al caso detectar eventos externos observando la polarización de la luz que recibe bueno esto es un poquito más complicado incluso que en el caso de la fase porque claro las fibras ópticas que se utilizan para comunicaciones no son fibras que tengan una birefringencia constante no son fibras de las que se conocen como fibras mantenedoras de polarización sino que en general son fibras que no mantienen la polarización con lo cual la polarización va evolucionando de manera totalmente aleatoria entonces para poder tener una medida o una una información útil necesitamos tener acceso a los dos extremos de la fibra óptica conectar emisores y receptores a los extremos no has terminado la tabla Pilar de la fibra de la fibra óptica y no has terminado hay que terminarla pero no tiene Alejandro está mandando los deberes a su hija y nada y bueno estas dos infraestructuras que colocamos ambos extremos de la fibra óptica el emisor y el receptor tienen que estar sincronizados para poder comparar las señales que llegan a ambos lados además ¿cómo podemos localizar el lugar en el que se está produciendo la perturbación? bueno pues en el caso de la polarización no vamos a poder localizar nada con resoluciones que estén que estén por debajo de la longitud de onda de la perturbación que vamos a detectar en el caso de las señales sísmicas de las ondas sísmicas pues estamos hablando de longitud de onda de ómetro o cosas por el estilo entonces podemos detectar perturbaciones pero con resoluciones espaciales del orden de un quinto pero de hecho bueno es una técnica que se utiliza y se fabrican se desarrollan y fabrican instrumentos de medida instrumentos sensores que utilizan esta propiedad de la luz para detectar eventos que ocurren en su entorno yo de lo que de la técnica de la que os voy a de la que os voy a hablar y es la técnica sobre la que nosotros trabajamos es una técnica que está basada en otra muy conocida que es que es la reflectometría óptica en el dominio del tiempo el OTDR el OTDR para la gente que esté familiarizado con fibras ópticas pues es una bueno ahora ya es un instrumento de medida pero es una técnica de medida de análisis de las fibras ópticas muy conocidas que consiste bueno pues en enviar pulsos de luz a fibra óptica como veis en esta animación y recoger la señal retrodispersada por la fibra óptica y ahí a partir de esta técnica que ahora contaré un poquito más un poquito más de detalle en qué consiste se pueden desarrollar lo que se conocen como sensores acústicos distribuidos realmente nos referimos a ellos por sus siglas en inglés DAS Distributed Acoustic Sensor son sensores que se llaman distribuidos porque utilizan toda la longitud de fibra como elementos sensores es decir convierten son capaces de convertir toda la longitud de fibra en una sucesión de pequeños sensores que están todos ellos sincronizados entre sí y que están funcionando de forma simultánea están midiendo de forma simultánea y acústica porque este tipo de tecnología permite o es sensible a perturbaciones mecánicas en el rango de las señales acústicas en el rango de frecuencias de las señales acústicas es decir se convierte de la fibra óptica en una especie de sucesión continua de pequeños microfonitos pero realmente se llaman acústicos porque la mayor parte de las aplicaciones están orientadas a esto detectar anunas mecánicas pero también tenemos la sensibilidad a la temperatura entonces también podríamos verlo como una sucesión de pequeños termómetros todos ellos sincronizados entre sí midiendo de forma simultánea bueno con esta técnica es posible medir es posible tener monitorizados decenas de kilómetros se alcanza la centena de kilómetros incluso hay algunas demostraciones de medida de más de kilómetros de longitud de fibra con resoluciones espaciales en el entorno del metro esto quiere decir que en 50 60 70 kilómetros de fibra cada uno de los metros de fibra se ha transformado por esta técnica de interrogación en un pequeño sensor de deformación o en un pequeño sensor de temperatura bueno ¿cómo funciona? ¿por qué es posible esto? como decía lo que hacemos es enviar un pulso de luz a la fibra óptica y recoger señal retrodispersante ¿de dónde viene esa señal retrodispersante? a los que conozcan un poco el mundo de las fibras ópticas esto será muy conocido pero por si acaso hay alguien ajeno al mundo rápidamente este mundo rápidamente os voy a explicar que en el núcleo de la fibra óptica hay pequeñas pequeñas sin homogeneidades pequeños pequeños puntitos mucho más pequeños que la longitud de onda de las señales que se propagan por la fibra que actúan como tiene índice de refracción ligerísimamente distinto al del resto del material y por tanto actúan como pequeñitos reflectores pequeñitos reflectores que la luz que se propaga por la fibra se va encontrando estas pequeñas sin homogeneidades están repartidas a lo largo de toda la longitud de la fibra a lo largo de todo el núcleo de la fibra óptica de forma completamente aleatoria pero están ahí eso quiere decir que de la luz que se propaga por la fibra hay una pequeñísima parte de ella que al chocar con estos pequeños reflectores va a sufrir dispersión va a sufrir reflexiones en todas direcciones y una pequeñísima parte va a conseguir ser guiada en sentido contrapropagante a la señal que se propaga por la fibra y por tanto va a generar una señal de backscatter que va a llegar al principio de nuestra línea de transmisión este fenómeno se conoce como fenómeno de difusión Rayleigh dispersión Rayleigh o scattering Rayleigh normalmente se habla de scattering Rayleigh y aunque esta cantidad de luz que es dispersada por scattering Rayleigh que es muy pequeña actualmente es la principal causa de la atenuación que experimenta que tienen las fibras ópticas convencionales o sea que es algo que está ahí los sistemas OTDR se sirven de esta dispersión Rayleigh para analizar el estado de las fibras ópticas y básicamente la técnica es una técnica rada o equivalente a lo que sería una técnica rada se envía un pulso de luz la fibra óptica el pulso se propaga por la fibra óptica y a medida que se va propagando por la fibra óptica va retrodispersándose y enviando por scattering en Rayleigh parte de su intensidad hacia atrás como sabemos el momento en el que hemos enviado el pulso de luz y sabemos la velocidad a la que viaja la luz dentro de la fibra óptica podemos saber el lugar desde el cual me está volviendo ese backscatter bueno esto así en un escenario en el que tenemos un pulso de luz que no es necesariamente coherente vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos un pulso de luz coherente bueno pues si tenemos un pulso de luz coherente lo que pasa es lo que está representado en este esquema y es que la señal que se propaga en sentido propagante y la señal de backscatter Rayleigh que va en sentido contra propagante van a interaccionar van a interferir y al interferir van a generar un patrón de interferencia un patrón de interferencia que tiene este aspecto que tenemos aquí es un patrón feo es un patrón de interferencia feo pero podemos ver que hay puntos en los que hay interferencia máxima y puntos en los que hay interferencia mínima constructiva o destructiva es feo pero es estático si la fibra no se perturba esos puntos de scattering repartidos de forma totalmente aleatoria impredecible por el núcleo de la fibra nadie los va a mover y por tanto entre un instante y el siguiente entre un pulso que mandemos a la luz y el siguiente la interferencia se va a mantener estática ¿de acuerdo? vamos a poder resolver espacialmente de dónde proviene la luz porque como hemos dicho de forma análoga a lo que ocurre en la técnica radar si yo mando un pulso de luz espero a que ese pulso de luz llegue hasta el final antes de mandar el siguiente y vuelta lo que analizo es el tiempo que ha tardado el pulso en ir y volver pues puedo hacer una representación en tiempo y a partir de conocer la velocidad de la luz dentro de la fibra óptica transformar este tiempo en distancia y digamos que cada uno de estos puntos del eje de tiempos se puede convertir fácilmente en una posición de la fibra y así pues tengo una representación un mapa una huella digamos de mi fibra de toda la longitud de mi fibra óptica a lo largo de kilómetros ahora ¿cómo mido si hay alguna perturbación? ¿cómo detecto si hay alguna perturbación en el entorno de la fibra óptica? bueno pues hemos hablado antes de que la sensibilidad de la fase de las señales con esas perturbaciones a través del índice de refracción ¿qué pasa si perturbo la fibra? pues lo que pasa es que la posición de estos puntos de scattering se va a modificar ¿vale? y por tanto este patrón de interferencia que era un patrón estable un patrón feo entre comillas pero estable se va a ver alterado entonces al verse alterado lo que pasa es que perdón no puede pasar es que este patrón de interferencia que se ve alterado se ve alterado por cambios de deformación o por cambios de temperatura que son los que nos afectan al índice de refracción comparando patrones consecutivos en el tiempo tengo una información de lo que pasa en el entorno de la de la fibra óptica ¿vale? tengo una información de lo que pasa en el entorno de la fibra óptica esa información realmente es una información que me obliga a tener información de los cambios de fase ¿por qué? pues porque si no tengo una información de cuánto ha variado la fase no puedo cuantificar veré una alteración en la intensidad de mi patrón pero no podré cuantificar el efecto que estoy tratando de detectar el cambio de temperatura o la deformación que estoy tratando de detectar y por tanto necesito recuperar la fase ¿cómo se recupera la fase? bueno pues esto a priori no es un problema ¿no? hoy en día las técnicas de detección coherente son técnicas extendidas y es posible utilizarlas para obtener información de la fase de las de las señales pero bueno son técnicas que tienen cierta complejidad ¿vale? que ya digo que son técnicas muy conocidas y muy muy consolidadas pero implican bueno pues tener detectores un poco más complejos que un simple fotodetecto hay otro problema en esta en esta estrategia de medida y es que si nos fijamos en estos patrones de interferencia en estas trazas que es como se denominan comúnmente tenemos muchísimos muchísimos puntos que tienen el valor cero eso quiere decir porque claro tenemos una interferencia que de forma aleatoria es destructiva en distintos puntos de la fibra y es muchos puntos de la fibra en los que tenemos un cero de amplitud y por tanto en esos puntos es imposible recuperar la fase de la señal estos puntos son puntos ciegos son puntos de los que no voy a poder recuperar información en cuanto a si se produce un cambio en el en el entorno de la fibra son puntos que se conocen como puntos de failing puntos ciegos vale bueno esta limitación las los grupos y las empresas que se dedican a desarrollar tecnología DAS basada en medida de fase intentan paliarla pues normalmente con técnicas de postprocesar bueno hay hay técnicas bastante buenas y es posible ya digo paliar un poco este pequeño defecto que tienen o gran defecto que tienen este tipo de tecnología de medida de medida distribuida de señales de señales DAS en mi grupo de investigación en el año 2016 hace unos añitos desarrollamos una técnica que tenía como propósito conseguir un sensor acústico distribuido que no tuviese problema el problema de los puntos de failing el problema de los puntos ciegos es decir gracias a la cual todos y cada uno de los puntos de la fibra fueran puntos sensibles y otro propósito era conseguir esto de una forma sencilla desde el punto de vista del setup del desarrollo experimental que no implicara técnicas de generación de señales muy complejas ni técnicas de detección muy complejas de la forma más sencilla posible y afortunadamente lo conseguimos y es la técnica de la que bueno nosotros somos autores originales y que comentaré más tarde pues hoy en día es una técnica bastante bastante consolidada ¿cómo lo hicimos? bueno pues lo hicimos modificando ligeramente las señales que mandábamos a la fibra en vez de mandar pulsos de luz con una única frecuencia a una única frecuencia decidimos imprimir un chirp lineal en frecuencia a nuestros pulsos de luz una variación lineal de la frecuencia del pulso dentro del pulso ¿vale? por eso la técnica como veis aquí en la cabecera de la diapositiva se llama chirp puls single shot sensing with chirp pulsos hacíamos damos un pulso single shot que tenía un chirp lineal ¿vale? podíamos elegir ahora veremos las limitaciones o es lo que nos condiciona este chirp pero podíamos elegir distintas ligeramente distintas distintas pendientes de chirp y ¿para qué? ¿para qué? bueno nosotros lo que queremos detectar o lo que detectamos al final son pequeños cambios de índice de reflexión ¿vale? pequeños cambios de índice de reflexión se pueden ver como implican pequeños cambios en la frecuencia ¿vale? de tal manera que si imprimíamos una variación de chirp que fuese mucho mayor que el ancho de banda de mi pulso que uno partido por la acción del pulso podíamos recuperar o transformar estos cambios de índice de refracción a través del cambio en la frecuencia podíamos se iban a visualizar en nuestras trazas como pequeños desplazamientos temporales pequeños shifts en la traza temporal que nosotros recuperamos en un sensor convencional ¿vale? Así es que ahora cuando se producía un cambio en el exterior de la fibra que provocaba un cambio en el índice de refracción de una zona concreta de nuestra fibra ya no solamente veíamos o podríamos llegar a ver una alteración en la fase de la señal o una alteración en la amplitud del patrón de interferencia sino que ese cambio en el índice de refracción dada las características de nuestro pulso de luz se transformaba en un desplazamiento lateral en un desplazamiento temporal de nuestro patrón de interferencia este desplazamiento temporal de nuestro patrón de interferencias evitaba que tuviésemos puntos ciegos puntos de fading porque ahora me da igual si la perturbación está ocurriendo en un lugar en el que yo tenía un cero de interferencia porque al producirse la perturbación ese cero se me va a desplazar en el tiempo pero se me va a desplazar aunque siga siendo un cero es decir es un punto del que a pesar de que yo tengo una interferencia destructiva puedo recuperar información de lo que pasa en el entorno de la fibra y además no necesito una detección compleja incluso ahorro el me ahorro el paso me ahorro el tener que usar detección coherente que es lo que requieren todos los sistemas DAS que necesitan recuperar la fase yo ya no necesito recuperar la fase con una fotodetección directa puedo recuperar información de las perturbaciones que se producen en el entorno de la fibra y es más no ralentizo mi medida con lo cual sigo teniendo un sensor acústico sigo teniendo un sensor que mide disparo y la sensibilidad aumenta muchísimo la sensibilidad se va a los milikelvin en temperatura o a los nanostrain en deformación porque reduzco muchísimo el ruido de las medidas hicimos una vez que desarrollamos la técnica pues estuvimos analizando bien cuáles eran sus bondades y sus limitaciones y bueno pues vimos que claro el hecho de no tener puntos de fading a lo largo de la fibra óptica hacía que pudiésemos tener unas estadísticas de SNR muchísimo mejores comparadas con técnicas de detección acústica distribuida basadas en la recuperación de la fase de las señales ahora tenemos relaciones señales y ruido mucho más homogéneas a lo largo de toda la longitud de fibra que se interroga que se observa además tenemos suelo de ruido muy bajo tenemos suelo de ruido de stream muy bajo llegando a los pico estrés por raíz de hercio lo cual nos permite tener unas sensibilidades muy interesantes para muchísimas aplicaciones bueno esta técnica que se desarrolló en el año 2016 ya desde hace varios años tres o cuatro años ha sido transferida a dos empresas dos empresas que fabrican y comercializan equipos de sensado acústico distribuido basados en esta tecnología una de las empresas es española muchos la conoceréis es Aragon Photonics y la otra empresa es una empresa suiza es una empresa de las empresas fuertes en sensado acústico distribuido basado en otro fenómeno de scattering distinto pero a la que se le ha transferido la tecnología y también comercializa sistemas DASH basados en sensado acústico distribuido con pulsos chip 4 bueno ya empieza un poco la parte que yo hace más interesante que es ver las aplicaciones ver el uso de esta tecnología dónde y qué información realmente estamos extrayendo de nuestro entorno y en concreto de los eventos que se producen en el fondo del mar con esta tecnología ¿por qué la aplicación sísmica? ¿por qué he empezado haciendo spoiler al principio hablando de la aplicación sísmica? bueno pues porque esta técnica tiene una característica que la distingue de la diferencia de otras técnicas DASH que es que tiene muy bajo ruido muy pequeño a bajas frecuencias y estas son las frecuencias que para las aplicaciones sísmicas son interesantes aquí se muestra el resultado de un estudio comparativo que se hizo en un grupo de Francia un grupo de geofísicos de Francia del sur de Francia de Azur en el que bueno pues hicieron medidas del mismo cable con dos en realidad fueron tres equipos distintos dos basados en DASH con detección de pase y el basado en pulso chirpado y bueno pues vemos que el ruido es mucho menor a bajas frecuencias en este equipo que en los otros más aplicaciones tuvimos instalados dos equipos simultáneamente en dos localizaciones totalmente distintas una de ellas era una red un tendido de fibra óptica urbano de la ciudad de Pasadena en California un tendido de fibra que ya estaba allí y el otro equipo estaba simultáneamente estaba registrando medidas en un cable de fibra que conectaba la costa de Bélgica con una granja de molinos offshore una granja eólica offshore bueno pues estos dos equipos que como digo registraban medidas simultáneamente ahora ha pasado demasiado bueno estos dos equipos registraron señales muy distintas muy distintas entre sí el equipo de Pasadena podía registrar un ruido urbano muy convencional muy típico se veía pues coches pasando bueno señales muy típicas del ruido de una ciudad mientras que el equipo exactamente igual que teníamos instalado en un cable submarino pues registraba eventos completamente distintos no se registraba pues en mareas se registraban las olas vale un ambiente mucho más silencioso algo completamente completamente diferente a ver si pasa vale con el equipo de Bélgica fue posible detectar y diferenciar ondas sísmicas de olas obtener sus diferentes velocidades sus diferentes relaciones de dispersión una información que hasta el momento era muy complicada de tener utilizando tecnología convencional sensores sensores sísmicos convencionales aparte de que claro instalar un sensor sísmico en el océano pues es todo un un coste implica un coste y una complejidad brutal por eso no por eso no a ver si pasa voy a pasaros esto porque va esto un poquito lento se está atascando la presentación bueno el caso es que tuvimos la gran suerte de que durante las campañas de medidas de estos dos equipos se produjo un terremoto con el epicentro bastante profundo en las islas Fiji las islas Fiji están muy alejadas de las dos localizaciones en las que teníamos los equipos y a su vez esas dos localizaciones están muy alejadas entre sí bueno pues si pasan las transparencias a ver si os puedo mostrar yo os voy adelantando que en los dos casos se registró el terremoto se registró la llegada de la onda sísmica que se había propagado por toda la superficie terrestre hasta llegar a los dos cables de fibra que estaban en estas dos localizaciones diferentes es decir con esta técnica es posible monitorizar lo que se conocen como telesismos eventos sísmicos que se producen en zonas muy alejadas del lugar en el que se están registrando las señales aquí veis lo que registrábamos en Pasadena y lo que registrábamos en Bélgica comparando con lo que se registraba en la estación sísmica convencional más cercana entonces se ve cómo van llegando las ondas P las ondas S se vio el terremoto tuvimos esa gran suerte de tener los dos equipos mediados simultáneamente en esas dos localizaciones otro despliegue real que hemos tenido durante algún tiempo ha sido de otros dos equipos esta vez en las islas canarias uno en la isla de Tenerife y el otro en la isla de Gran Canaria conectados al mismo CAP el cable que conecta las dos islas solamente medíamos por el alcance de medida que teníamos solamente medíamos el primer tramo del cable que sale de Tenerife y el primer tramo del cable que sale de Gran Canaria no teníamos medidas simultáneas de la misma zona de cable teníamos medidas de dos tramos distintos del cable y con esta instalación obtuvimos muchísima información que a nuestros colegas sismólogos les ha servido para para confirmar eventos que bueno hasta el momento estaban estudiando pero sin la suficiente información sin toda la información que necesitaban debido a que bueno pues como digo ahora tienen cientos de miles de sismómetros a lo largo de todo el cable y eso es algo impensable con la tecnología convencional por ejemplo se pudieron ver ondas C que es un tipo de onda quizá un poco menos conocido que las ondas S y las ondas P pero que también ocurren cuando tienen lugar terremotos ¿vale? Aquí vemos la comparativa entre una medida con nuestro sensor de fibra y una medida con el sismómetro más próximo entonces se ve claramente se ven estas ondas ¿vale? Además nosotros somos capaces de ver ondas de superficie o sea las olas el movimiento de las olas de forma simultánea ¿vale? Y otra aplicación muy interesante que está relacionada con el cambio climático tiene que ver con utilizar la medida de temperatura que nos proporciona esta tecnología esta tecnología ya he dicho varias veces que no solamente es sensible a deformaciones sino que también es sensible a variaciones de temperatura y estas variaciones de temperatura pues con la técnica que nosotros desarrollamos se pueden detectar muy bien y a largo plazo lo cual son medidas muy interesantes todos somos muy conscientes de lo que está pasando con la temperatura de nuestro planeta ¿no? de calentamiento global está subiendo la temperatura no solamente en tierra sino también la temperatura de nuestros océanos somos muy conscientes de que la mayor parte del calentamiento global tiene que ver con efectos con el efecto de los gases pero bueno estamos cansados de que nos nos cuenten en las noticias en los telediarios todos los días estudios que se están realizando acerca de cómo está evolucionando a mal la situación de nuestro planeta ¿no? en este sentido hay un hay un tema en el que probablemente no del que probablemente no hemos oído tanto hablar que es la dificilidad de los océanos resulta que los océanos también pueden afectar al cambio al cambio climático y se puede incluso estudiar el cambio climático observando cómo evoluciona la temperatura de nuestros océanos los los océanos no tienen una temperatura ya no homogénea a lo largo de toda su profundidad sino que están estratificados en dos grandes capas a partir de los 500-600 metros la temperatura del océano cae dramáticamente cae radicalmente el agua está tremendamente fría a partir de los 500-600 metros por encima más o menos tenemos un gradiente de temperatura pero más o menos el agua es relativamente caliente pero por debajo de esta profundidad el agua es tremendamente bueno pues cómo cómo se mueve esa capa de esa frontera entre la capa fría y la capa caliente de los océanos el cómo evoluciona nos da una información muy relevante respecto a qué está pasando con el calentamiento de los océanos no sólo eso sino que están empezando a buscar soluciones al calentamiento tratando de utilizar el agua fría de los océanos imaginemos que fuera posible hacer que hubiese más mezcla de agua que la capa fría subiese más hacia la superficie tendríamos océanos mucho menos cálidos bueno pues todo esto lo estudian a partir del estudio de lo que llaman internal waves las internal waves es un movimiento de esta frontera entre la capa fría y la capa caliente que está provocada por interacciones no lineales de las mareas que ocurren en superficie son unas ondas unas olas que se se crean en la frontera entre esas dos capas con estas olas parece ser que es complicadísimo estas olas es complicadísimo detectarlas es muy muy complicado detectarlas porque además no se sabe muy bien la forma que tienen y dónde van a ocurrir porque claro como podéis imaginar no solamente están afectadas por las mareas sino que también están afectadas por la batimetría concreta que hay en el fondo del mar por eventos meteorológicos que ocurren en superficie con lo cual es bastante complejo tener información entonces los oceanógrafos y los geólogos marinos saben que eso está ahí pero hasta el momento no tenían información para realizar estudios muy completos utilizaban termómetros que instalaban de forma temporal para registrar temperatura pero bueno todo esto era carísimo complejísimo y por tanto prácticamente no hay medidas no hay o no había porque claro utilizando esta técnica de medidas ensado distribuido en cables submarinos de pronto se han encontrado con que tienen cientos de miles de termómetros así ya instalados sin necesidad de hacer absolutamente nada simplemente conectando un equipo de medida en el extremo de fibra que llega a tierra y bueno también en el despliegue de Canarias se han podido detectar estas ondas internas que son muy muy complejas de medir y detectar con lo cual bueno pues hay como mucha emoción en esta aplicación en este nuevo campo de aplicaciones por toda la información que puede obtenerse a partir de a partir de esta tecnología un pequeño apunte para que la cosa no suene muy muy bueno muy de que yo quiero vender mi tecnología que es que es estupenda hay otras tecnologías que se utilizan y que además no solamente se utilizan sino que es necesario utilizar para complementar la información que se puede recoger con el sensado acústico distribuido con los cables de fibra óptica que también se instalan en cable de fibra óptica pero que es tecnología convencional que se coloca en zonas donde hay repetidores por ejemplo en el fondo del mar lo que lo que se denomina cables inteligentes por supuesto esta tecnología existe esta tecnología se usa son medidas puntuales claro pero es una tecnología que probablemente complemente o sirva para complementar la información que se puede obtener tanto con tecnología DAS como con tecnología de detección de polarización basada en detección de polarización aquí tenemos se quería poner una tabla elaborada por José Barros de Anacom en la que bueno veis muchos interrogantes porque todavía hay muchas preguntas por responder respecto a las capacidades de estas nuevas técnicas de medida que información vamos a poder obtener verdaderamente útil al final pero como veis bueno pues hay mucho interés mucho interés por parte de muchas aplicaciones y ya para terminar voy a hacer un poco publicidad de dos de los proyectos en los que ahora mismo estamos inmersos en el grupo son dos proyectos europeos bastante interesantes uno de ellos es un proyecto que se denomina SAFE y que estaba dedicado al desarrollo a conseguir un sistema de detección temprana para tsunamis basado en tecnología chirpus DAS la idea es aprovechar la variación la información que va a provocar la ola de tsunami cuando se genera prácticamente cuando se genera la ola de tsunami sobre el cable de fío de tal manera que cuando la ola todavía está alejada de la costa nosotros en nuestro sistema interrogador estamos viendo que hay una ola muy grande que ha deformado el cable de fibra en su extremo y por tanto tenemos cierto margen para poder dar una alerta para poder obviamente no es un margen de horas pero es un margen de varios minutos es más de lo que ahora mismo se tiene y sobre todo se podrían utilizar los despliegues de cables submarinos que ya están que habéis visto que están por todo el mundo otro proyecto europeo en el que también estamos involucrados es el proyecto Summerse este proyecto es un proyecto súper amplio en el que participan muchísimos grupos de investigación de toda Europa de muchas áreas distintas hay desde fabricantes y desarrolladores de técnicas de interrogación hasta gente encargada del almacenamiento la transmisión del almacenamiento de los datos hasta gente dedicada a las aplicaciones tanto sísmicas como geográficas es un proyecto muy interesante por la magnitud del proyecto y en él se quiere tratar de resolver esos interrogantes que aparecían en la tabla que yo os he puesto así rápidamente antes ver qué es lo que verdaderamente se puede obtener cuál es la información real que se puede obtener de esos cables submarinos y en concreto nosotros estamos trabajando en un nuevo desarrollo basado en la tecnología de pulso chirpado que llamamos DAS calibrado porque es una técnica que nos permite realizar medidas a lo largo de un tiempo mucho más largo de lo que permiten realizar otras de manera autorreferenciada incluso es posible desconectar los equipos y volver a conectarlos y poder seguir usando las mismas referencias que teníamos antes de desconectar los equipos de esta manera de cara a medir la evolución por ejemplo de la temperatura de los océanos vamos a obtener una información muy valiosa que hasta el momento no se disponía de ella y con esto termino espero haberos convencido de que efectivamente esos despliegues de cable de fibra óptica de los que disponemos para transmitir información entre continentes que están ahí en el fondo de nuestros océanos se puede utilizar también para obtener información de lo que está pasando se puede obtener información de por ejemplo paso de grandes mamíferos sobre los cables se puede obtener información acerca de la temperatura de los océanos o de eventos sísmicos que no es necesario hacer un despliegue ad hoc para poder aplicar esta tecnología con lo cual estamos dando acceso a esta tecnología a países que hasta el momento ni soñaban con hacer un despliegue importante por ejemplo de estaciones sísmicas urquinas y luego bueno pues es posible hacer convivir esta tecnología esta técnica de medida con los sistemas de transmisión de información es posible esta es una pregunta que normalmente se hace esto es compatible conseguir utilizando estos cables para transmitir información la respuesta es sí y esto bueno pues le da una le da un potencial a la tecnología a esta tecnología muchísimo muy interesante y nada simplemente agradecer a las fuentes de financiación que hacen posible que podamos seguir trabajando en estos proyectos a los grupos de investigación que colaboran algunos de ellos porque no hay espacio para alistarlos a todos que colaboran con nosotros en estos trabajos empresas que afortunadamente ya están empezando a involucrarse también en estos proyectos de investigación es muy importante contar con por ejemplo con propietarios de cable como son Telsiux o Afrix o usuarios finales como RepSor por supuesto a los que comercializan y distribuyen nuestra tecnología Unisense y Aragon Photonics y a mi grupo que claro siempre son los que hacen el trabajo realmente Bueno muchas gracias Sonia por la charla la verdad es que es estupendo ver como algunas de las de los resultados que tenemos en el laboratorio finalmente se instalan y dan resultados que les son útiles a la gente a otros investigadores o a la sociedad en general y creo que esta charla lo he ilustrado muy bien como pasar de un estudio científico digamos de laboratorio a una aplicación que realmente puede aportar soluciones Bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta para puede levantar la mano y así podemos darle voz o puede escribirlo en el chat como quieran Bueno mientras surgen las preguntas yo voy a aprovechar y voy a decir que como habéis visto en la parte de abajo de mis diapositivas tenemos muchísimos proyectos en marcha y estamos buscando gente para trabajar en estos proyectos así es que estudiantes de máster si estáis por ahí escribidme porque si alguno está interesado o le ha gustado el tema pues estamos ofreciendo trabajos para continuar para colaborar en estos proyectos y continuar con estas líneas de investigación Vale Rosana está levantando la mano de forma manual en la pantalla así que nada Rosana tú tú misma He hecho un levantamiento de manos totalmente analógico Sonia mil gracias por la charla ha sido una auténtica delicia escucharte desde principios al final yo tengo una tengo una curiosidad bueno y mil gracias por por tu tiempo y por la charla que nos acabas de dar es una gozada tengo una curiosidad hemos estado has estado todo el rato comentando el hecho de que los cables que ya han sido vendidos de forma en los océanos bueno pues los puedes utilizar ya como un medio sensor distribuido ¿sabes si se está contemplando también la posibilidad de que los nuevos cables que en un futuro se puedan tender también en fondos oceánicos incluyan sensores puntuales o simplemente o sea vamos a seguir utilizando simplemente fibra normal normal fibra SMF bueno de hecho de hecho ya se instalan sensores puntuales sobre todo como decía antes en estación en donde se colocan los repetidores para los extendidos más largos ya se instalan sensores puntuales porque ahí tenemos alimentación tenemos un repetidor tenemos alimentación y entonces es fácil bueno es fácil entre comillas pero es viable ¿no? por ejemplo instalar sensores tipo redes o sea instalar un cable con sensores tipo redes de Bragg algo por el estilo que sean sensores de fibra óptica al final que no requieren una alimentación ad hoc de momento bueno yo ya he dicho estamos súper agradecidos de que propietarios de cable estén empezando a involucrarse es que es súper difícil convencer al propietario de un cable o al propietario de una gran infraestructura de que es interesante la información que va a obtener de esa instalación claro eso es una gran ventaja que tenemos nosotros y es que simplemente tenemos que pedirles que nos dejen conectar nuestro equipo a una fibra y ya lo ven ¿vale? ya les puedes enseñar resultados claro lo otro yo lo veo complicado salvo que sea una infraestructura muy singular por ejemplo sí que me han comentado que están instalando en despliegues de oleoductos y gaseoductos que no tenían fibra óptica instalada en paralelo están instalando porque todo lo que se instaló a partir de los años 2000 o por ahí ya tiene su fibra óptica instalada pero hay instalaciones mucho más antiguas que no y ahora pues si están haciendo tareas de reparación o de mantenimiento ya le están viendo la utilidad de utilizar o sea de tener fibra óptica en paralelo a sus infraestructuras para usarla como elemento de vigilancia de la industria entonces quizá por ahí sea más fácil conseguir acceder a a propietario de la infraestructura que es el interesado en monitorizar su infraestructura y convencerle de que quizá fibras un poquito especiales de que ya que va a instalar un cable oye pues que meta un pelo en su cable que tenga que tenga otro tipo de instrumentación otro tipo de sensores pero uff es una gran barrera lo de convencer al usuario final de que tienes una solución que a la que verdaderamente le va a poder sacar un provecho es complicado además de las instalaciones de muchos millones de euros mucho dinero claro pues un millón de gracias Sonia gracias a vosotros gracias a Rosana por tu pregunta Miguel Durán quería también hacer una pregunta y conectarse después de Rosana cuando quieras Miguel hola muy buenas ¿se me escucha? sí bueno lo primero gracias Sonia por la charla soy ahora estoy comenzando ahora con los sensores DAS y la verdad que me está fascinando mucho el tema y tu charla me ha ayudado bastante a comprender mucha teoría que al final es muy compleja y que a gente por ejemplo estudiantes de máster pues nos cuesta un poco asimilar y bueno sobre todo era por la parte final cuando cuando estamos introduciéndonos en los sistemas DAS al final se nos dice que los datos las referencias tienen que ser con las medidas anteriores entonces me ha chocado mucho lo que has comentado de de sensores que se autocalibran entonces pues podías dar un un ápice o unos detalles más sobre el tema sí creo que he puesto de todos modos te voy a volver a sobrellevar pero sí está aquí la referencia ¿vale? hay un por si quieres ir a la publicación hay alguna más posterior pero bueno ya de aquí ya puedes tirar un poco de hilo básicamente lo que hacemos es hacer una calibración inicial lo que hacemos es mandar un montón de frecuencias y hacer una especie de set de de referencias ¿vale? y al inicio de la medida ¿vale? y con esa con ese set de referencias tiramos ¿vale? de tal manera que no tenemos que estar actualizando estar revisando cada cierto tiempo cuál es la referencia con la que tenemos que comparar nuestras nuestras medidas sino que ya tenemos digamos nuestro catálogo ¿vale? adquirido previamente así de forma muy sencilla ¿vale? para que te hagas una idea de por dónde van los tiros pero ya digo tienes la publicación y cualquier otra pregunta si un poco más una vez que la ves cualquier pregunta más concreta que tengas pues por supuesto me puedes me puedes contactar pero básicamente esa es la idea ¿vale? utilizamos una especie de calibración hacemos una especie de calibración inicial con múltiples referencias y a partir de ahí medimos y bueno ya veis aquí desconectamos el equipo nos fuimos y estuvo desconectado durante tiempo lo volvimos a conectar y usando el mismo set de referencias conseguíamos continuidad en la medida es bastante bastante interesante sí me ha llamado mucho la atención eso y ahora que estaba comenzando pues no no suele tratarse mucho ese tema ¿no? los principales problemas que te ponen sobre das sí sí lo de la actualización de referencias es un problema porque cuando tienes una actualización necesitas actualizar la referencia actualizar la referencia es bueno como he dicho lo que hacemos al final es comparar comparar trazas consecutivas ¿no? en realidad no se hacen consecutivas en realidad se hace cada cierto cada cierto tiempo y ahí hay técnicas para tratar de minimizar el número de veces que se hacen que se tiene que volver a coger una referencia ¿no? pero cada vez que haces que se te va la referencia digamos que hay un cambio tan grande que ya no tienes con qué comparar tienes que actualizar y ese es un momento en el que pierdes la ¿vale? es un momento en el que no mides entonces claro cuantas menos actualizaciones de referencia tengas que hacer más bajo ruido mejor es tu señal mejor es tu medida ¿no? entonces claro esta técnica es ideal para minimizar el número de actualizaciones que hay que hacer pues muchas gracias y gracias por la charla hasta luego muy bien gracias Miguel por tu pregunta Ignacio Robles nos ha dejado otra en el chat te da las gracias por la charla y a continuación te pregunta sobre una estimación de evolución futura de la técnica ¿hasta qué resolución espacial creo que dijiste actualmente cercano al metro ¿crees que podrá llegar a bajar la técnica DAT asumiendo una relación señal-ruido y un alcance actual en el futuro? a ver si hablamos de estos alcances de alcances de decenas de kilómetros centenares de kilómetros o sea este este tipo de aplicación ¿vale? estamos hablando de interrogar grandes infraestructuras cables larguísimos estamos limitados a esa resolución por debajo de esas resoluciones es que no tenemos señal es que estamos hablando de que estamos midiendo con scattering entonces necesitamos un poco de chicha en la fibra para poder recoger lo que nos vuelve ¿no? entonces si nos vamos a señales en sitios más cortos no tenemos prácticamente señal ¿podemos subir la amplitud de esos pulsos? ¿la intensidad de esos pulsos? no, no podemos porque entonces generamos efectos no lineales en la fibra y se nos estropean entonces digamos que en este rango de alcances metros menos de eso no y aparte de que no hay verdaderamente aplicaciones o de momento a nadie se le han ocurrido aplicaciones en las que haga falta medir kilómetros por las opciones no es muy de momento no ni siquiera existe la demanda pero basado en en scattering Riley se están trabajando otras técnicas de bueno hay algunas que ya se conocen como el FDR tenemos resoluciones centimétricas resoluciones milimétricas incluso son milimétricas pero son longitudes de fibra muchísimo más cortas en mi grupo estamos trabajando en una cubrir un poco el espacio de parámetros que hay entre las técnicas OFDR y las técnicas DAS convencionales es decir conseguir medir algún kilómetro de fibra longitudes de kilómetros pocos pero alguno con resoluciones centimétricas o subcentimétricas y también utilizando scattering Riley pero las señales que mandamos son completamente diferentes ahora lo que en estas nuevas técnicas lo que hacemos es mandar peines duales peines de frecuencia duales bueno es un poco es bastante más sofisticado es bastante más complejo que la técnica DAS incluso la técnica de con pero se pueden medir longitudes de algunos kilómetros con resoluciones y sensibilidades igual de buenas que las de DAS pues muchas gracias Ignacio por su pregunta ¿alguien más tiene alguna duda? un mensaje nuevo ha dicho muchas gracias Ignacio ¿alguien más? vale Alejandro Carvallar ha levantado la mano hola ¿se me ha escuchado? sí te escucha yo bueno darle las gracias a Sonia por la charla y bueno la pregunta es un poco curiosa y porque me ha llamado muchísimo la atención que con los dos puntos de medidas que teníais en Bélgica y en Pasadena creo lograseis ver el movimiento sísmico en Islas Fiji creo que ya has comentado con lo cual con unas distancias muy grandes entonces dos preguntas una es decir no sé si habéis tenido ahora algún sistema funcionando y habéis podido detectar por actualidad un poco el terremoto de Marruecos que ha sido lo más reciente y luego asociado a otra cosa que has comentado uno de los proyectos europeos que tenéis ahora en marcha es decir qué tiempo de anticipación es decir podéis identificar que se está produciendo el sismo en el tema de de la ola que se acerca pues ha hablado de minutos es decir eso en lo que sea el maremoto o el tsunami en temas sísmicos terrestres es decir el de Marruecos se podría haber anticipado se podría haber previsto con cierto tiempo de interacción bueno pues la respuesta a la primera pregunta es lamentablemente la ley de Murphy se cumple y no había ningún equipo nuestro que nosotros sepamos ni de nadie que sepamos que ha adquirido un equipo basado en esta tecnología que estuviese mediando cuando se ha producido el terremoto lamentablemente no no lo hemos registrado respecto a anticipar bueno un terremoto no se puede anticipar eso no es imposible podemos nosotros el proyecto en el que estamos trabajando bueno el proyecto en el que está aquí si ves realmente lo que nosotros hacemos es una vez que se o pretendemos hacer una vez que se ha producido el terremoto el terremoto genera la ola nosotros lo que medimos o lo que pretendemos como nos pretendemos anticipar es mediante la detección de esta ola esta ola va a producir una deformación que va a aumentar considerablemente la columna de agua que hay sobre el cable va a producir una deformación sobre el cable de fibra y en el momento en que se produzca esa deformación podremos dar aviso en costa de que esa ola está llegando pero el terremoto en sí lo detectaremos veremos la propagación de las ondas pero una vez que haya ocurrido antes de que ocurra de momento no tenemos evidencia de que haya ninguna actividad sísmica detectable que permita anticipar que va a haber un terremoto otra cosa por ejemplo es las erupciones de los volcanes bueno ahí quizás hay un poco más de margen porque claro la erupción lleva pareja de una actividad sísmica previa a que se produzca la erupción entonces ahí quizás sí pero desde luego que se produzca un terremoto al menos a ver yo no soy experta en sismología ni mucho menos pero que yo sepa no es posible no es posible anticiparlo lamentablemente sino básicamente la aplicación la aplicación que que tenéis aquí aprovechan lógicamente la que la velocidad de la luz es mayor que la velocidad con la que se desplaza la ola y ese es el tiempo de anticipación que tiene claro efectivamente la ola se desplaza pero relativamente despacio comparado con la velocidad a la que nos llega a nosotros la información muy bien pues muchísimas gracias gracias Ignacio Robles pregunta ahora ¿cuál es dentro del rango acústico cuál es la máxima frecuencia que se ha logrado medir con las técnicas DAS pues ultrasonido pero ahora mismo no me acuerdo desde bueno básicamente podemos medir así sin dar números porque seguramente meteré la pata si doy alguno hemos podido grabar música y podemos detectar ondas sísmicas que son cosas que cubren un rango bastante amplio ¿alguna pregunta más? bueno yo si puedo preguntar uno estáis trabajando con la retrodispersión Rayleigh que al final eso es como decías es una señal muy pequeñita entonces al final las especificaciones de los láseres que estáis gastando cuál es la potencia máxima que podéis pues tener en cuenta que estamos muy limitados por los efectos no lineales la inestabilidad es un efecto no lineal que nos nos limita muchísimo entonces no son grandes potencias no son grandes potencias es verdad que cuando queremos llegar a alcances grandes tenemos que utilizar estrategias que nos ayudan por ejemplo amplificación ramo distribuida y claro si los láseres que utilizamos para hacer amplificación ramo distribuida ya sí que son centenares de milivatios incluso algún vatio pero lo que es la señal el pulso de luz que mandamos a la a la fibra óptica las especificaciones que necesitamos del láser no son tanto en amplitud en potencia óptica como en estabilidad y en estabilidad en frecuencia necesitamos láseres estos equipos no son baratos fundamentalmente porque necesitan puentes de luz muy muy establecidas y estáis trabajando con una señal retrodispersada la Rayleigh ¿se podría usar la señal brillo bueno pues para hacer medidas acústicas no es en absoluto inmediato y no se puede medir a las velocidades a las que se mide con Rayleigh porque el Bridging es un proceso mucho más lento y además necesitas por el tipo de información que tienes que medir para recuperar para recuperar información de lo que pasa en el entorno de la fibra requiere siempre de realizar promediados y cuanto más larga sea la fibra y más bajo sea tu SNR más promediados tienes que hacer y eso hace que el tiempo de medida sea mucho más bajo aquí en estas técnicas prácticamente no se promedia nada se promedia muy 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 poquito porque porque si promedias te quedas sin la información en cambio el Bridging no los sensores Bridging que también tienen este tipo de alcances estos rangos de estas resoluciones estas de metros y tal están muy bien para medidas estáticas bueno tienen una ventaja es que hacen medidas absolutas de temperatura que estos no lo que lo he dicho que al final son cambios lo que se mide son cambios variaciones variaciones pues muy bien la verdad es que son las seis y media ha dado de sí la sesión y ha habido una amplia variedad de preguntas os agradecemos a todos los participantes que hayáis acudido y sobre todo a Sonia por habernos dado esta charla como decía Rosana antes ha sido muy interesante de principio a fin y nada estamos encantados de que hayáis acudido a este ciclo y os avisaremos del siguiente con otro comité de sedóptica y os avisaremos también cuando tengamos el material subido al canal de youtube de nuevo gracias Sonia espero que podamos coincidir en alguna otra ocasión muchísimas gracias a vosotras otra vez por invitarme y por la estupenda iniciativa que supone este ciclo de seminarios muchas gracias muy bien pues buenas tardes a todos